¡Muy buenas noches! ¡La alegría estar acá nuevamente! ¡Comprendiendo con todos ustedes! ¡La alegría estar acá nuevamente! ¡Vamos a cantarle por eso! ¡Empezamos! ¡Vamos a hacerlo juntos! Ven aquí porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo olvidar No sé qué puedo hacer Si no estás aquí Mi corazón se hizo fin Me das porque tú Ya no estás aquí Cate conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!